Información de último minuto. Vámonos al Palacio de Miraflores. María Jiménez nos relata. Adelante María, feliz tarde. Muy buenas tardes. Se genera importante información de interés nacional e internacional. Las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Voy a retirarme la mascarilla para continuar. Nos ha pedido muy especialmente el Presidente de la República siempre mantener informado a nuestro pueblo sobre las agresiones de un grupo de extremistas de la política venezolana que se ha constituido y conformado en una organización criminal transnacional para apoderarse de los activos del pueblo venezolano. El día de hoy, como es conocido, un juez inglés de primera instancia ha tenido una extravagante decisión sobre el reconocimiento que hacen del alucinante diputado Juan Guaidó como supuesto jefe de Estado de Venezuela. Disculpen mi expresión en la cara, pero es que no puede llamarse sino una decisión absurda, errónea y extravagante cuando se pretende validar en una instancia judicial una situación tan alocada, encumbrada y alucinante como un diputado que se autoproclamó presidente de un país para tramar un complejo de acciones dirigidas a apoderarse de los recursos de un pueblo. Específicamente en este caso del pueblo venezolano, siempre hemos demostrado que se trata de una organización criminal, no es ningún plan político, no se trata de hacer política en el sistema democrático venezolano, se trata de servir a los intereses de Washington y de centros imperiales de poder en el mundo, en este caso del Reino Unido. Hay una supuesta representante disque embajadora de Juan Guaidó en el Reino Unido con un prontuario tan impresionante, impactante y yo diría espeluznante que no podemos dejar de hacer referencia antes de ahondar justamente en este tema. Se trata de la señora, la pandillera Vanessa Newman, que está en el Reino Unido, tiene además nacionalidad estadounidense, sabe bien el canciller a quien saludamos, al canciller Jorge Arreaza, se encuentra también el presidente del Banco Central de Venezuela, el doctor Calixto Ortega, la vicepresidenta del Banco Central de Venezuela, Soahíl Hernández, y el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz. Todos en Venezuela, donde el ejercicio del poder político es ese en nuestro territorio, donde están sus oficinas, donde están sus funcionarios, donde tienen papel membretado, donde tienen además la legitimidad para actuar como instituciones públicas de vidas acreditadas y legítimas, que emanaron de la voluntad del pueblo venezolano al elegir al gobierno constitucional del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Yo quiero, por favor, el prontuario mostrarlo en pantalla de esta señora pandillera, porque forma parte de la misma pandilla de Juan Guaidó, de la misma pandilla del procurador falso José Ignacio Hernández, aquí demostramos evidencias suficientes donde él, con su propia palabra, confesaba que él no era ningún procurador, que él no existía, que él no tenía funcionarios, no tenía ni papel ni lápiz. Entonces, esas declaraciones fueron consignadas justamente en este tribunal de primera instancia en el Reino Unido, para demostrar, entre muchas otras cosas, que este gobierno, supuesto gobierno, es artificial y que enmascara en realidad un proyecto para despojar a Venezuela en conchupancia, en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno del Reino Unido, para despojar a nuestro país de nuestros recursos. Son formas novedosas, formas atípicas, que sustituyeron la guerra convencional, donde llegaban los invasores, donde llegaban los mercenarios y, bueno, en un acto de piratería, se robaban los recursos de un determinado país que no se sometía a los designios ni a los mandatos del imperio estadounidense y sus gobiernos satélites y aliados. Bueno, por favor, quiero en pantalla el perfil de esta pandillera. Tiene nacionalidad estadounidense, entre el año 2009 y el año 2010, trabajó en Colombia con grupos paramilitares, participó además en la elaboración del texto de contrainsurgencia del gobierno de Colombia y participa en los Tintán del Pentágono. Es un agente, agente del gobierno de los Estados Unidos, pretendiendo representar los intereses de Venezuela en el Reino Unido. Un circuito internacional que hace complicidad para apoderarse, despojar de una forma grotera, vulgar, pirata, de los recursos de Venezuela. Bueno, yo quiero, por favor, recordar, es muy importante hacer memoria, porque este año nosotros mostramos un audio y un video, mejor dicho, donde esta pandillera entrega el Esequibo a Guyana a cambio del apoyo al señor Guaidó. Una cosa que nos duele en el alma a los venezolanos, como es el territorio Esequibo, que es, indubitablemente, de Venezuela. Yo quiero pedir ese video, por favor, para recordar de quién estamos hablando y ante quiénes estamos nosotros en presencia, la peligrosidad de esta organización criminal transnacional. Adelante, video, por favor. Epa Manuel, es Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isadora me pidió que te dejara un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado elaborando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Velandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo Lima era también con el High Commissioner de Guyana que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Ahí está. Fue uno de los primeros escándalos que conocimos sobre esta pandillera donde vulgarmente, abiertamente, miembros de la organización terrorista Voluntad Popular hablan de la entrega del Esequibo para obtener apoyo a Juan Guaidó donde le dicen, bueno, ¿y qué se hace con el tema? Deja ese tema de lado. Ese tema, el Esequibo, así se lo promete ella al alto comisionado de Guyana es dejarle el Esequibo a Guyana. No. El Esequibo es de Venezuela. No hay duda. Los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo forman parte, además, de una controversia territorial histórica pero donde Venezuela tiene absolutos derechos sobre este territorio. Ante ese escándalo, en ese momento, el señor Guaidó dijo que la despediría. Estoy haciendo memoria porque hoy la señora tiene una parranda de tuit en sus redes sociales, dando entrevistas aquí, allá, que las vamos a pasar porque son imperdibles las confesiones que hay allí y que hace esta pandillera. La guardaron, la tenían calladita allá en el Reino Unido negociando. ¿Qué estaban negociando? El oro de los venezolanos, dejar el oro de los venezolanos en el Reino Unido para pagar, junto al Esequibo, pagar, imagínense usted, un supuesto reconocimiento de este gobierno a Juan Guaidó. Esa es una de las cosas más grotescas en la historia republicana de Venezuela. Tener que ver una organización criminal de este talante entregando nuestra soberanía, entregando nuestra integridad territorial, entregando los recursos del pueblo venezolano. Y ahí anda ahora muy campante el canciller. Después que ella declara que entrega el Esequibo, dicen que la van a despedir, que la van a votar. Ahí está la señora festejando que se robaron el oro de Venezuela o que pretenden robarse el oro de Venezuela. Porque hoy debidamente ya el Banco Central instruyó al equipo legal hacer una inmediata apelación de esta extravagante decisión que pretende, de una forma pirata, robar el oro a los venezolanos. Y además, lo más insólito de todos los insólitos, es una decisión de un tribunal reconociendo a este diputado como jefe de Estado. Ellos pretenden, es tan bárbara, esta decisión que pretenden aplicar en Venezuela normas imperiales, como si es que en Venezuela no hay constitución, no hay un territorio, no hay normas, no hay soberanía. Somos una colonia británica nuevamente. Esa es la imagen, esa es la fantasía que tienen ellos en su pensamiento. Y pretenden sustituir la constitución de Venezuela por ese panfleto de transición que fue debidamente anulado en su oportunidad por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Como pretendieron igualmente, con el adefecio de contrato mercenario, derogar por completo la constitución de Venezuela para que rigiera en nuestro país el mandato de unos mercenarios estadounidenses de pacotilla. Esa es la verdad. Esta es una decisión cuyo trasfondo es vulnerar la constitucionalidad de Venezuela, dar un golpe al orden constitucional de Venezuela. Y la señora celebra, hace fiesta. Yo quiero, por favor, pedir los videos de una entrevista, son varias entrevistas que ha dado el día de hoy. Pero quiero mostrar lo que dice esta señora que forma parte de esta pandilla internacional donde hemos dado más que pruebas y evidencias sobre el verdadero interés de robarse como piratas que son el dinero, los recursos, el oro de Venezuela. Por favor, quiero ver los videos. Señora Neumann, el problema de esto que en el papel es perfecto es que el señor Guaidó no tiene chequera, no tiene un aparato estatal detrás que respalde la toma de decisiones. ¿Quién va a tomar la decisión? Al final, ¿con qué papel, con qué membrete sobre esos 1.800 millones de dólares? Bueno, yo creo que básicamente eso habría que verlo, eso es un proceso. Primero, déjame destacar una cosa. Maduro ya dijo que va a apelar la decisión. Ellos tienen 21 días para registrar, para aplicar para una apelación. Esa apelación no tiene que ver el gobierno británico si lo aceptan o no. Si se lo dan o no, tiene que ser fundamentado en algo jurídico. Básicamente, luego de eso, entraríamos en un proceso, si se da o ganamos apelación o no se llega a la apelación, ellos tendrían que también ver el proceso, hay un proceso burocrático entre los dos bancos, porque es una relación directa del Banco Central de Venezuela, Junta Ad Hoc, con el Banco de Inglaterra. Entonces, entras en un proceso, que lo único que cuenta es el reconocimiento pleno y la declaración de la cancillería británica, de las entidades del gobierno británico que han expresado su apoyo una vez tras otra, tras otra, tras otra, por Juan Guaidó. Y esa es la doctrina de una voz. Y ahora eso se refuerza. Sí. Embajadora, en la práctica, Juan Guaidó podría disponer del oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra? No, hay que ver. Lo que cabe destacar es que lo que hemos logrado es la protección del oro para el pueblo de Venezuela. Nosotros nunca tuvimos la intención de mover ese oro. Ese oro siempre estuvo ahí, siempre estuvo defendido por el gobierno interino. El que trató de moverlo es un maduro y por eso se abrió el litigio y hemos logrado que el futuro de Venezuela quede resguardado en sus reservas nacionales. Un detalle, ¿no? Además de que esta pilla no habla español, canciller, porque es estadounidense, ella es un agente estadounidense para cometer crímenes, exterminio contra el pueblo venezolano. Fíjense que ella dice que no tiene membrete y ¿qué membrete va a tener si no es? Lo mismo decía el procurador falso, ¿no es así, procurador? Que él no era. Y que pronto ese supuesto gobierno que ellos armaron artificialmente para robar se iría cayendo porque él mismo había construido las murallas. Pero era insostenible porque ellos pensaban que el señor Guaidó se paraba en una plaza, decía yo soy presidente, me reconocen 30, 40 gobiernos en el mundo y el pueblo venezolano, bien, gracias. Han pasado más de 16 meses y aquí está Venezuela de pie, está gobernando el pueblo de Venezuela quien fue quien puso al presidente en Miraflores, el presidente Nicolás Maduro ejerce sus funciones, sus facultades, sus atribuciones como jefe de Estado, como jefe de gobierno. Hoy, por cierto, haremos anuncios sobre este respecto. Una solicitud que ha hecho el presidente como jefe de Estado. Entonces, esa señora dice, no, es que en realidad ellos no son, no pueden ser, porque solamente están para robar, para desfalcar, para cometer fraude y a través de los fraudes atentar contra el pueblo venezolano. Ella dice que nunca tuvieron pensado disponer del oro. ¿Para qué el Banco Central de Venezuela pidió al Banco de Inglaterra un simple depositario del oro venezolano? ¿Por qué en la fecha del 21 de abril el Banco Central de Venezuela se dirige al Banco de Inglaterra y pide con todo su derecho disponer del oro de las reservas internacionales de Venezuela, que además, por ser reservas internacionales, están protegidos por un régimen especial de inmunidad y de protección soberana sobre esos recursos? El 21 de abril del 2020 en medio de la pandemia por el COVID-19 que ha sido una de las pandemias más peligrosas que azota y ha azotado a la humanidad entera, el Banco Central de Venezuela pide a su depositario que por favor envíe el dinero a un organismo de las Naciones Unidas. La Cancillería participó en esta tramitación y fuera entregado al PNUD el oro venezolano ¿para qué? Para atender la pandemia, para atender la urgencia humanitaria en Venezuela, que es la provisión de medicamentos, de alimentos, de atender la infraestructura esencial de los servicios públicos en Venezuela. En fin, para atender una situación humanitaria. y pide entonces el Banco Central de Venezuela que esto sea tramitado con la urgencia del caso. Y es por eso que hoy, hace una semana, tuvimos la audiencia y hoy hay una decisión. Porque el Banco Central de Venezuela así lo solicitó y allí se pidió que fuera para atender. Por eso la señora y el señor Guaidó hoy dicen no, no, nosotros no disponemos de eso. porque no lo quieren disponer para beneficio del pueblo venezolano, lo quieren disponer para pagar al Reino Unido junto al Esequibo, pagar el reconocimiento político que han hecho de un payaso autoproclamado. Esa es la verdad. Pero desde el momento en que el Banco Central de Venezuela le pide al Banco de Inglaterra, del cual el Banco Central de Venezuela es un cliente le pide disponer de esos recursos, desde ese momento al día de hoy en Venezuela han fallecido 47 compatriotas más víctimas del COVID-19 y tenemos 5.774 casos más del COVID-19 en Venezuela. Y mientras tanto estos pandilleros tienen el tupe de decir no, no, quédense con el oro, el pueblo de Venezuela no lo necesita mientras nosotros estamos batallando por el oro de y para los venezolanos para atender la urgencia humanitaria de esta situación generada por el COVID-19. Bueno, este juez inglés de primera instancia ha decidido instrumentalizar este absurdo. Yo quiero una imagen muy importante porque el embajador británico acreditado en nuestro país ¿a quién le presentó las cartas credenciales? En el año 2018 se las presentó al presidente Nicolás Maduro por favor por favor el embajador Andrew Sopper presentó sus cartas credenciales ahí deben estar las imágenes cuando él presenta sus cartas credenciales ante el presidente de la república las cartas credenciales que firmó la reina de Inglaterra como jefa de estado del Reino Unido y esas mismas cartas credenciales fueron presentadas ante el presidente de la república tienen la imagen por favor si la tuviera mano la mostraría pero también el 19 de septiembre de 2019 el canciller acreditó estamos hablando de hace unos meses 19 de septiembre de 2019 el canciller acreditó aquí al encargado de negocios del Reino Unido en Venezuela John Cangil ¿quién lo acreditó? Juan Guaidó el criminal de Julio Borges el criminal de Becchio no lo acreditó el excelentísimo canciller de la república bolivariana de Venezuela Jorge Arriaz es quien lo ha debidamente acreditado por además todas las reuniones se tramitan con el gobierno venezolano que preside el presidente Nicolás Maduro las notas diplomáticas las notas verbales se hace justamente ahí está la imagen se hace justamente a través de la cancillería venezolana que hay una sola los demás artificios para robar estafar despojar a Venezuela de sus riquezas bueno eso es otra historia pero ahí están las pruebas ahí están justamente las evidencias hoy el presidente Nicolás Maduro en su condición de jefe de estado en su condición de jefe de gobierno ha solicitado ha solicitado a los órganos de justicia en Venezuela que se abra de forma inmediata una investigación con miras a determinar las responsabilidades penales de quienes están participando en este descarado robo de piratería del oro venezolano en protección de todo nuestro pueblo una averiguación inmediata apertura inmediata además de las acciones internacionales que ya el procurador de la república está preparando para actuar en esta situación el oro es de los venezolanos no es de esta banda de pillos que pretenden pagar favores políticos con el territorio de Venezuela y con los recursos y con nuestro oro al Reino Unido para poder satisfacer sus propios intereses personales y de sus amos de Washington bueno negar el oro al pueblo de Venezuela aquí está la confesión el señor Guaidó dice no hace oro de allá es de oro desde el Reino Unido la otra pilla dice igualito no, no, no ese oro se queda allá nunca lo tuvimos previsto usarlo para Venezuela ni para el pueblo de Venezuela curiosamente porque normalmente ellos agarran una tajadita para su bolsillo para sus prostíbulos para sus usos personales para sus familiares algo le estarán dando por ahí de eso no tengamos la menor duda pero negar el oro de Venezuela para atender la pandemia es cometer delitos de exterminio es atentado de lesa humanidad contra el pueblo venezolano esto debe sumarse a nuestra denuncia ante la corte penal internacional canciller del daño que se le está haciendo al pueblo venezolano nosotros jamás vamos a renunciar a la defensa de Venezuela jamás vamos a descansar pero ni siquiera un segundo en defender la salud la vida la dignidad del pueblo venezolano y la integridad de nuestra amada patria así que era información que me pidió directamente el presidente Nicolás Maduro transmitir al pueblo de Venezuela para que todos estemos informados de esta atrocidad que este grupo de pandilleros pretende acometer contra nuestro pueblo tengan la certeza tengan la confianza que más temprano que tarde se impondrá la justicia muchísimas gracias bien ha sido la posición de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora del si rodríguez que ha denunciado nuevamente esta organización de crimen transnacional e internacional en complicidad con el diputado Juan Guaidó además de apropiarse de los recursos de CITGO filial de PDVSA en Estados Unidos pretenden despojar a la república del oro venezolano ante la decisión de este tribunal británico de primera instancia que justamente pretende apropiarse de las reservas internacionales de oro de nuestro país justamente ha dicho que elevarán esta denuncia y recurrirán a todas las instancias internacionales incluyendo la corte penal internacional para hacer valer el derecho de la república bolivariana de Venezuela en este contexto declaraciones que se suman justamente a los intereses que querían apropiarse igualmente del territorio esequivo de la república bolivariana de Venezuela es parte del contexto de estas declaraciones y con ellas retornamos el contacto a los estudios adelante